Día de mañana a las 6 de la tarde, hasta el lunes, hasta el lunes, qué grande, che, bueno Bueno, seguimos haciendo un poquito más de música En esa esquina yo le dije a mi patita, pues si me amara que me diera su retrato Ella me dijo para que si te amo tanto, solo la muerte hoy nos puede separar Nos abrazamos a llegar a los portales, en los instantes escucharon seis balazos Sus familiares la mataron en mis brazos, porque juraron nuestro amor desbarata Como de rayo contesté con mi pistola Matando a cuatro y al cuñado de mi novia Cuando llegaron policías de la montada, echando balas me pudieron desarmar Allá en el rancho grande, allí a donde vivía Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía Me voy a hacer los calzoneros Como los que usan rancheros De los comienzos de la nada En los sacados de cuero, allá en el rancho grande, allí a donde vivía Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía ¡Ruch! Manten de tus tiempos en faculty, allí a donde vivía Hay otro barato medio que dejaba Obríao c sympathetic Etats muy alto Y si quer Walgar Al En el al Únuzo Margarita Si te amo Si Adelita se fuera con otro, seguiría por tierra y por mar Si es por mar en un buque de guerra, si es por tierra en un tren militar Si Adelita quisiera ser mi novia, si Adelita ya fuera mi mujer Le compraría un vestido de seda, para llevarla conmigo al cuartel Ay Jalesco, 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 no tienes tu novia, es Guadalajara Cacha bonita, la perla más rara, de todo Jalesco es mi Guadalajara Y me gusta escuchar los mariachis, cantar con el alma sus lindas canciones Oír como suenan esos guitarrones y echarme un tequila con los balazones Ay Jalesco, no te raje Me sale del alma Cantar con calor, abrir todo el pecho Pa' echar ese grito, que lindo es Jalisco Palabra de honor, abrir todo el pecho Pa' echar ese grito, que lindo es Jalisco Palabra de honor Gracias, gracias, gracias Seguimos, seguimos Haciendo un poquito más de música, sin más palabras Esto sigue más o menos así Recuerdo de la provincia de Misiones Nasci lá na cidade, me casé em nascer Comi a Mariana, moça lá depois Um dia estranhei os carinhos dela Disse adeus, Mariana, que eu já vou embora Nasci lá na cidade, me casé em nascer Comi a Mariana, moça lá depois Um dia estranhei os carinhos dela Disse adeus, Mariana, que eu já vou embora Uhul Uhul La botita, ¿no? Que va a ir el Paco Bá Cuidado ahí, che Ven, se ha fallado, ¿no? Cruda, cruda, na cintura da moleca Rebola, tera, pica, la capa de rusa Cruda, cruda, na cintura da moleca Faz tensio, fecha o neve e deixa o corpo paladar Cruda, cruda, na cintura da moleca Rebola, tera, pica, la capa de rusa Cruda, cruda, na cintura da moleca Faz tensio, fecha o neve e deixa o corpo paladar Depois o mexe, ala, tchau, ala, tê Estou crudado na cintura da moleca Depois o mexe, ala, tchau, ala, tê Estou crudado na cintura da moleca Eu mexi pra cá, eu mexi pra lá Eu quero ver seu brinco e o churá Eu mexi pra cá, eu mexi pra lá Fazendo um sapatinho o teu dia carinho Quero bebo seu brinco e o churá Quero bebo seu brinco e o churá Cruda, 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 quero bebo seu brinco e o churá Quero bebo seu brinco e o churá Cruda, 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 cruda Quero bebo seu brinco e o churá Quero bebo seu brinco e o churá Cruda, cruda, cruda Morena usa tu vestido rojo y mira en el espejo como te quedan bien Mira que es muy bonito tu vestido de fiesta y la cinta roja es muy bien también Estoy contento y voy bien ahora, te quiero de pareja para siempre mi amor Voy a bajar de la sierra morena, después vuelvo al norte contigo también Y en el paragolpe de mi camión soy un camionero y atento a mi amor Bajando la sierra yo voy con mi mujer, yo voy Bajando la sierra yo voy, ay, 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 ay ¡Eso! ¡Esa! ¡Eso, eso, eso! Bien lanzado ahí, bien bailado ahí Ursa, espectacular como han bailado Bueno, vamos a buscar ya la recta final, vamos a hacer 154, último tema y vamos a despedirnos Con el agradecimiento de todos ustedes, muchísimas gracias a todos los grupos que han pasado acá Como nuestro amigo Fuego y Pasión, espectacular, nuestro amigo Julito y su esposa ahí Un show espectacular hicieron, también los chicos de Ruta 14 Inconfundible, intachable ese show de ellos como siempre Así que bueno, Grupo Frecuencia, buscando la sierra, la parte final ya Así que muchísimas gracias a todos ustedes El show que estaban pidiendo ranchera por ahí A bailar, a bailar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! 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 ¡Uh, uh, uh! ¡Buenos, buenos, buenos! ¡Esa! ¡Qué lindo sonido, che! ¡Qué lindo trabajar así! ¡Ey! ¡Uh, uh, uh! ¡Arriba la gente! ¡Está firmando ahí, che! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso es grupo Frecuencia para dos o tres! ¡Muchísimas gracias, Jorge Quinta, Augusto! ¡Eso! Muchísimas gracias a toda la gente que está filmando por ahí ¡Eso! ¡Vamos, J.D. también, la gente de J.D. ¡Oh, oh, oh! Hey, 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 hey! Gracias Maxi Maciel Por convocar al grupo Frecuencia Bueno, ¿cómo está pasando? ¿Qué quieren bailar chavos, eh? ¿Qué quieren? Por ahí no habían pedido un chamamé Por ahí hay un chico Claro que sí, el de Remera Blanca no había pedido un chamamé Vamos a hacer un chamamé al estilo de grupo Frecuencia Porque tenemos hasta polca Tenemos reggaetón Tenemos cumbia Tenemos cumbia también Así que bueno, tenemos de todo Así que bueno, Agustín ¡Vamos con el César Bucay! 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 Merenda, payú y llevé, de nuevo a implorar tu amor Solo hay tristeza y dolor, al verme lejos de ti Culpable tan solo soy, de todo lo que he sufrido Por eso que ahora he venido, y triste muy triste estoy A mí que enderezará, y que un día este cantor Te ha dicho cosas de amor, sin ti no me podré hallar Por eso quiero saber, si así de tus pensamientos Aquel puro sentimiento, que me subiste, te harán Olvida mi bien, el enojo aquel, que si nuestro amor irá a renacer Porque comprendí que no sé vivir, sin tu querer Olvida mi bien, el enojo aquel, que si nuestro amor irá a renacer Porque comprendí que no sé vivir, sin tu querer Y este es el estilo inconfundible del grupo Frecuencia A ver esa bucae de patoaz ¡Jajá! Sigue, 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 sigue El Grupo Frecuencia y Diversión Asegurada ¡Esa, ché! ¡Zapateado! ¡Ey, ey! ¡Lindito! ¡Bailando! ¡Eso, eso, eso! ¡Cómo baila Julito, che! ¡Arregla Julio de Fuego y Pasión! ¡Ey, ey! ¡Zapateado, Julio! ¡Ey, ey! ¡Pache! ¡Qué baile del eco! ¡Vamos a sortear la gorra de Ruta 14! Muchísimas gracias a Carlito Sandoval y a Máxima Ciel ¡Ajá! 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 Muchísimas gracias Muchas gracias Bueno, vamos a hacer 10 minutitos más, dice Por acá vamos a hacer 10 minutitos más Así que, ¿una hora? No, si ustedes tocaron una hora, ¿no, Jorge? ¡Buenos días, ché! ¡Una más y no queremos más! Bueno, hoy está de cumpleaños El Rincón del Gaucho Y también nuestro amigo Sandro Ferreira Les queremos desear un feliz cumpleaños Y vamos a cantarles este temita Muchas felicidades, Sandra Ferreira Y muchas felicidades, al Rincón del Caucho Felicidades, en este día Que tu destino te brinde siempre felicidades De un cielo hermoso, de dicha eterna Alegre siempre tu corazón Sea un milagro toda tu vida Gloria encoñada de realidad Y que tus sueños también reciba Un tierno beso de felicidad A ver, todos juntos, todos juntos A ver, a ver como dice Que los cumplas feliz A ver, todos juntos Que los cumplas feliz Que los cumplas Que los cumplas feliz ¡Eso, eso! ¡Muchas felicidades! ¡Oh, batata! ¡Y con ese tema estamos saludando a la Chufa Ferreira! ¡Vamos, toda la vieja que está presente acá con nosotros! ¡Eso! Y este es el estilo del Grupo Frecuencia Una ensalada de ritmo ¡No falta la cumbia todavía, eh! ¡Vamos, Paco, va, querido! ¡Eso! ¡Eso! ¡Muchas felicidades! ¡They veían los victoros! ¡Muchas felicidades! ¡No falta la cumbia todavía, eh! ¡Nurada de ritmo! ¡No falta la cumbia todavía, eh! ¡No falta la cumbia todavía, eh! ¡No falta la cumbia todavía, eh! ¡Suscríbete! 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 Samborita y danzame Dancei una vez con una morenita Ya fiquei querendo ver Dancei una vez con una morenita Ya fiquei querendo ver Este es el estilo inconfundible del Grupo Frecuencia Dancei una vez con una morenita Muchisimas gracias Bueno gente Nos estamos despidiendo Nos estamos despidiendo